Castilla-La Mancha mira ya al 26 de junio y a la posible repetición de las elecciones. Desde Podemos están abiertos, dicen, a confluencias con otros partidos de izquierdas para superar al PSOE. Nosotros a partir de ahora hay que ponerse a trabajar para lo que hemos venido a hacer siempre, confluir con el máximo de gente que quiere un cambio en este país y volver a afrontar unas elecciones con la idea de dar el sorpaso no al PSOE, sino al PP y cambiar las políticas que se hacen en este país. Y mientras populares y socialistas analizan el intento frustrado de formar gobierno. Ha llegado un rechazo al diálogo por parte de fuerzas políticas que se llaman moderadas, entre ellas el PSOE, que ha dicho hasta creo que en cerca de 20 veces no, a hablar de un pacto de gobernabilidad. Es evidente que mientras que el PSOE ha estado esforzándose y trabajando porque haya un gobierno, pues insisto, otras formaciones no han hecho lo mismo. Desde el gobierno regional siguen poniendo como ejemplo el entendimiento entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos un pacto bastante positivo que va sacando resultados. A mí me gustaría que en el gobierno de España fueran al mismo ritmo que vamos aquí en Castilla-La Mancha, donde estamos bajando las tasas universitarias, donde estamos quitando el copago a los pensionistas. Una posible repetición de elecciones para la que los grupos deberán volver a componer las listas con sus respectivos candidatos. En el PP adelantan que habrá pocos o ningún cambio. En el PSOE consideran que aún es pronto para hablar de esas listas.